suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos cures que tal estamos voy a empezar este vídeo con la noticia un poco negativa las deudas del barcelona no sabemos las deudas nunca son buenas noticias pero bueno luego tocará una buena noticia vamos a por ello pues viene de barcelona deben 207 millones de euros por los fichajes ya realizados al leeds united se le deben pagar 24 millones de euros por rafinia esta temporada quedan pendientes 21 millones de euros por robert levandoski y 39 millones lo más curioso por farran torres el barça presentará las cuentas en la próxima asamblea y reconocerá una deuda de más de 207 millones de euros en fichajes la mayoría de los cuales fueron realizados en el verano del 2022 y se firmaron con pagos aplazados la deuda más alta según revelan los números es por el brasileño rafinia por quien se deberán abonar 24 millones de euros este mismo año y quedarán pendientes otros 38 millones de euros más para el futuro son deudas prioritarias porque en caso de impago algo que no ha sucedido y no está previsto y menos mal los clubs podrían demandar al barça impidiendo que pudieran ir al mercado al mercado de fichajes invernal y también veraniego las deudas más altas están centradas en los en los futbolistas firmados en el 2022 en concreto el barça informa de una deuda a corto plazo de 89 millones de euros a abonar en esta misma temporada mientras que hay una deuda de 118 millones de euros a largo plazo en total son 207 millones de euros de deuda el barça debe dinero al lips por rafinia 24 millones a corto plazo y 38 millones a largo plazo por lewandowski quedan por abonar 10 millones de euros este curso y 21 millones de euros a largo plazo mientras que por farrán torres firmado como sabemos en enero del 2022 quedan por abonar todavía 13 millones de euros este curso y 26 millones de euros en otros plazos a futuro otro de los grandes dispendios aplazados es por el ex sevillista jules koundé en concreto el barça deberá abonar por el francés 11 millones de euros este curso y 24 millones de euros en el futuro lo que queda claro es que la mayoría de esfuerzos realizados en el 2022 para reforzar la plantilla se realizó con pagos aplazados para evitar obviamente un colapso de las cuentas el barça tiene el dinero presupuestado para realizar pagos sin demora curiosamente todavía queda un pago aplazado por frinky de jong firmado en el 2019 en concreto el barça debe al ajax 16 millones de euros que deberán ser abonados en este mismo ejercicio tranquilidad culés nuestro pres y su junta directiva va a explicar todo esto en la próxima asamblea y el club tiene el dinero presupuestado y va a hacer todos los pagos sin demora para mí lo que más me sorprende de todo esto es que hay todavía rosellistas que dicen que son culés que aprovechan esta situación para volver a atacar a nuestro gran presi ya en la puerta y su junta directiva firmando que el barça no ha cumplido que la directiva del barça ha aumentado las deudas que el barça va en mal camino con la puerta que va a la ruina tal y cual vamos a ver cómo tiene la cara tan dura todavía de atacar a nuestro gran presidente ya en la puerta si hay cómo tiene la cara tan dura y tiene un morro que se lo pisa de atacar a nuestro gran presidente después de todo lo que ha hecho por el club y sobre todo como han dejado ellos el club en bancarrota han dejado un barça totalmente destrozado económicamente es más fichajes como el de frinky de jong que hizo bartomeu todavía tiene que pagar ese dinero la directiva de barcelona o sea parte de el dinero del fichaje de frinky de jong lo va a pagar la directiva de la puerta y encima tiene la cara tan dura estos sinvergüenzas de volver a utilizar este tema de las deudas que gran parte de la culpa la tienen ellos para volver a atacar a la puerta y sobre todo la gestión de la puerta en estos años que lleva como presidente del barcelona yo es que de verdad es que estoy flipando o sea y encima dicen que son culés encima dicen que son culés y llaman al barcelona y hacen esto por el bien del barcelona o sea hay que tener una cara tan dura de hacer esto con nuestro gran presidente de la puerta si a este hombre la puerta ha salvado al barcelona de desaparecer como club el barça iba a desaparecer como club y la puerta ha salvado al barcelona ya queda muy poco ya queda muy poco para que el barça salga definitivamente de esta ruina que nos ha dejado bartomeu y su junta directiva incompetente ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora se confirma una brutal noticia para nuestro querido barcelona una fuente deportiva muy importante acaba de informar que dos clubes de arabia saudí exactamente al hilal de neymar y al nas de cristiano ronaldo van a presentar una oferta de más de 100 millones de euros en los próximos días por un delantero del barcelona ese delantero es nada más y nada menos atención que el atacante valenciano farran torres la misma fuente asegura que deco va a convencer a farran torres para aceptar esta oferta astronómica de arabia saudí que será seguramente la solución definitiva para los problemas económicos del barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos